Pues bienvenido a Rajasal no más hardcore episodio 5 del lado del equipo Cariñonga Los Cariñongas, somos los Cariñongas Somos los Cariñongas Y los huevos, ay que nos gusta Y no necesito verlo pero sé que nos están apoyando y ustedes saben que vamos a penetrar al otro equipo Aunque hayamos perdido vidas muy pendejamente al inicio ¿Tumtú? ¿Fuero? No mames, pinche tumtú No, 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 la mía está bien, no voy a decir nada Debería haber un castigo campeonatos que perdieron vidas No, pero a ver, tiempo, pidos Yo digo que los molamos a besos Ay, acabame Déjame de muero, déjame de muero Acábame, acabame papi Acá va a ser de matar, ¿para qué me dejas herido? Sí, matadera Oye, ya están todos los campos, los voy a... A quitar ¿Plumas? ¿Plumas no tienen? ¿No tienen más plumas? Sí, tengo dos Se dan en el cofre Ok Ok Bueno, tenemos otro pedo aparte de lo bueno Uuuh, no, no Lo que vamos a hacer ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Necesitamos vacas, güey, para el cuero de los libros Ah, ok Ahorita vamos a conseguir... Alka, yo aquí tengo... Este... ¿Tú me íbamos a cargarlos de las frutas? A ver, chaval ¿Puedo descargar yo de las frutas también? Porque yo no tengo que chingar a ser y en este no quiero seguir minando Ah, toma, güey, aquí te dejo unas flechas Bueno, bueno, me voy a chingar a esos putos, güey, que se te van a destruir en la ciudad Uuuh, oigan, pero... ¿Habrá vacas, güey? ¿Ya pones la compañía? Sí, yo vi hace rato unas, güey ¿Sí? Sí, sí hay Ok Ok El Viener dice que sí, le creo a... Viener, todo lo que diga, San Viener, San Viener Sí, San Viener Voy a ir, este... Haciendo los arcos, ya tenemos 5 arcos Ok Ahí ya no va a dar... En un cofre especial voy a empezar a poner todo eso ¿Perdón? ¿Dónde vamos a poner la... la fortaleza? ¿Te parece...? Normalmente, en el libro del arte de la guerra, dice que la sección elevada es la que mejor... Oigan, y vuelvo a plantar estas madres y ya no las vamos a usar ¿Dónde, Tum Tum? Sí, güey, oigan... ¿Puedo aplanar esto? ¿Y quitarlo de los árboles? ¿Y quitarlo de los árboles? Sí, güey... Porque no sabemos cuánto tiempo va a durar el asedio enemigo... Oigan, ¿será que podamos dormir para moverme con la... ¿Será que no? ¡Ah! Puto... Nada más... Este... No aplanes, Tum Tum, nada más... Es quitar este... El árbol, güey... La vamos a hacer aquí arriba... Ah, ok... Es buen lugar, nada más este... Lo que saques de trigo, whatever, güero... Ah... En el... En el cofre, güey... Ok... Ok, ok, ok... Ah, a ver... Espera, te viene conmigo, güey... Ah, a ver... Ok... Si queríamos que nos librara la montañita, ya lo hicieron... Sí, pues es mejor construir la fortaleza en una parte elevada, güey... Para que podamos vernos desde arriba... ¿Y saben qué? Afuera del muro de la fortaleza ponemos un chingo de árboles, güey... Y entre los árboles ponemos trampas, güey... Para que vayan corriendo los pendejos... Ah, ándale... Que tengan que pasar a huevo por donde están los árboles... Y en esas partes, güey... Mmm... Ah... Bueno, pero ahora... ¿Qué pasa si no nos vienen a buscar? Ah, no... Podemos aplicar la de que nos vengan a buscar, güey... No quieren buscar a nosotros... No mames... Pero es... Aplican la misma, güey... No, pues... Exacto... Ahí se queda primero, güey... Mira... Si atacamos... Podríamos llevar dos materiales... Y nos metemos... A su vez van a correr como niñas... Y construimos ahí rápido, güey... Oh... Pusiones de invisibilidad, güey... Ah... Ándale, güey... Ah... La mierda... Laica ninja... Si los agarramos... Laica ninja... Si los agarramos... Para que no nos veamos... Laica ninja... No mames... Esa era... A huevo, güey... No te asco todo, papá... Hombre, güey... No mames... Oye... Este... El libro del troll, güey... El rubio... ¿Dónde están haciendo la fortaleza para llevar la piedra? ¿Pero cómo se hacen, güey? A ver... Déjame buscar... Poción de... Regeneración... ¿Qué? ¿Qué llevan? Era... Ah... Ya vi... ¿Dónde pongo la piedra al capón? ¿Te la dejo aquí? Este... ¿Cuál piedra, güey? Invisibilidad... ¿No iban a poner aquí una fortaleza o no? Sí, güey... Pero primero vamos a quitar... Se hace... Ay, no mames... Está bien fácil... Se hace con el... Ojo fermentado de araña, güey... Ok... ¿Neta? Sí, el ojo fermentado de araña es ese con la azúcar y... El ojo normal, güey... Ok... Entonces necesitamos ir al... Ir al Nether, güey... ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para las lesbos, güey... Para la mamá y para... Ah, ok... Para las verrugas, güey... ¿Cómo que es? Las verrugas es tu tía... ¿Las verrugas? Las verrugas que vitales... El tutú... Tu tía la verruguera... Mira... Aquí hay... Aquí hay... Aquí hay eso, ¿no? Entonces pues sí... Ah, qué vale... Pues vamos al Nether, este vine... Usamos, güey... Uy, sí... Vamos al Nether... Hay que comer... No puedes dormir, güey... Necesito... ¿Qué pedo con las vacas, güey? Güey... ¿Vamos a qué? Es la pista de encantamiento, güey... ¿Qué dices tú, Viner? Es que escucho como que un ruido... Jejejeje... 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 Pues vamos... Aquí estoy yo en la cama... Oh... Ay... Era de mi... Casa... Ay... Tírame... Vente, papito... Mmm... Muah... 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 Que se muera, güey... Tienes... Apúrele porque hay un creeper atrás de ti... Tienes que dormir... Tienes que dormir... Tienes que dormir con tu espada... Duntun... Ah, este... ¿Sabes que todos tienen tu espada? A ver... ¡Cámara! Mira, güey... Ahí está... El huevo... Ahí sí, todos con espada... Nos vemos todos... ¿Quién falta? Ahí está... Me encargo de... Oye... ¿Pero nos vamos a llevar comidita? Al falta vale por las... Sí, güey... Llévense... Llévense arcos, güey... Arcos también... Porque si... Agargan la... Lágrima delgada... Pongan sus presiones para curarnos... Déjame el arco a mí, no, güerito... Yo te cubro del pinche... ¡Eh, creeper! Hay un chingo de arcos, güey... ¡Creeper, creeper! ¡Quítate al falta! Verga... Le dije... Le dije... Vamos a dormir para que no se haga nada... Vamos a dormir para que no me pase... No, me mataron... Vas a amanecer y valer... Viner, tienes... ¿Ya estás disontas? Ah, aquí estás... Ya agarré... Ya agarré flechas... Y agarré este... Arco... Arco, güey... ¿Y traes... ¿Tres comidita? No, güey... ¡Qué pánico, güey! Hay que llevarnos... Este... Traigo... Pasó toda mi vida... Mi cuarta vida... Traigo cinco sopas... En mi cabeza, güey... Ok... Yo también voy a llevar sopas... ¿Y velas, dices? En la piedra, güey... Este... No... Piedra, güey... ¿Cuántos stacks? Llevo tres... Tres, güey... Ahí está, llevo tres... Vámonos... Mira... Llevo... Cuatro sopas... Dos espadas... Un arco... Y... ¿Por qué, güey? Estás loco... Necesitan comer... Llevanse más sopas... Oye... No hay carga de otra, ¿ah? Para llevarnos... Creo que habíamos pollo, güey... Aquí... Aquí hay un pollo... Aquí yo... No tengo más un pollo, güey... Este... ¿Qué tan grande, güey? ¿Qué es ese pedo? Pues no tantos, ¿no? Yo creo que más que grande, alta, güey... ¿Una pinche pared, zona? Ajá... Así como un castillito o un cubo, güey... ¿No? Así... Bueno... Vamos todos adentro sin pedos, no sé... Si nos organizamos... Cabemos todos... Güey... ¿Dónde vamos a ir esa madre de las vacas, güey? Ya, listo, Viner... Espérame, ahí te voy... Mira, a ver... Podríamos hacer... Mira, chicas... Ay, güey... Un creeper, un creeper, un creeper... Muy vergas, muy vergas... ¿Dónde un creeper, Viner? Yo... Yo ya me voy a la verga... Ah, no... Es Tumtum... ¿Qué haces ahí, Tumtum? ¿No? ¿Vamos a ir? Ah, bueno, vámonos... ¿Ya traes todo? Para ir, te van a matar... Traigo comida... Vente, ¿dónde estás, Viner? Ahí voy, ya voy llegando... ¿Dónde está el portal? Ya estoy... Donde están los pollos... Cruces el laguito... Y ahí está... Mira, Capo... Podría ser... No sé tú cómo veas... Hacer nuestra fortaleza en esta isla, güey... Donde está el portal... Y así, para empezar... Ellos tienen... Si llegan... Tienen que entrar por agua, güey... Y entonces... Al ir por agua... Los va a ser más lento... Y más fácil de darles con flechas... Y ya que lleguen... Les podemos... Te digo que así... Un... A la orilla todo lava... Y si la rompen... Que les caiga la lava encima, güey... ¿Eh? A la verga... ¿Pero toda la isla? O sea, alrededor de la isla... Esta es Vita... Donde está el portal... Está chiquita, güey... Ya que vemos todos... Ya está... Bueno, pues... Viner... Viner... Viner, manda... Vámonos, papito... Me parece... Me parece una excelentísima idea... ¿Dónde vienen las vacas? Yo lo único que sé... Es que si nos organizamos... Cogemos todos... Ok... Güero... Sin tocar esas fotos, eh... Sí, ya sé, güey... De la organización... Pues mira... No, entonces no... Para allá no hay nada, Viner... ¿Para dónde? ¿Ya veniste? Sí, güey... Por acá es como lo más este... Lo más chingado... Anoten las coordenadas, güey... No se van a perder... A ver... Anoten las Viner... Güey... Es... Screenshot... Screenshot ahora... Ahí está... Screenshoteado... Ya... Ya no podemos utilizar una pinche pluma... Puta tecnología de mierda... Sí, güey... De madre, güey... De madre, güey... Ves... Ves una pluma... Mira, güey... Vamos a poner estas señales, güey... Indican hacia dónde tenemos que movernos... Ah, ok... ¿Está bien? Entonces así, güey... Órale... Hay que... Súbete por allí... ¿Por aquí? Por aquí, por aquí, por aquí... ¿Ya encontraron el fuerte? No, güey... Pero nos quedamos por acá... Es como lo más cerca... Que nos pudimos alejar... Párenme... ¿Eh? Que vale... ¿Quién verga está con el pinche teclado mecánico... Sí, güey... Pero pegado al puto micrófono? Sí, güey... Ahora yo... Yo no soy, mira... Yo no me estoy miniendo... Yo no me estoy miniendo ahorita... Por eso... Y dejó de sonar... ¿Dónde estás, Vinar? ¿Subiste, Vinar? Sí, güey, güey... Neta... No soy yo... Ahí estoy pegándole al puro click... Al click, click, click... Es de que llevárnosos, whatever... Tú dale, tu tonto de ruido... No hay pelo... Oiga, no veo vacas, güey... ¿Quién las mató? ¿Qué pedo? No, yo no he matado ni una vaca... Yo maté una... Unas todas las que había... No, pues una... Nomás las que me encontré... Pero no creo que sean todas... Todo el puto mapa, güey... ¿El cuero de conejo... ¿El cuero de conejo servirá? Para hacerte... No sé, güey... Porque... Conejos sí espadonean, güey... Sí, conejos sí me topeó uno... Pero va casi... ¿Y aquí ya para dónde quieres ir? ¿Para la izquierda o para la derecha? No sé, güey... De la derecha viene Tuntún, güey... Tuntún vino por otro lado... Sí, yo vine por otro lado... ¿Dónde estás? No, pues... Si te digo te pierdo... No, no te pierdas... Ah, ya vi... No te pierdas... Oigo un gas... Oigo un gas... Oye, es un gas... ¿Una poco soy yo? Es que es... Pues otro tipo de gas... La cena, la cena es tu... Ah, ok, mira... Ya pusieron estas madres... Es el Tuntún, ¿no? Ajá... Ahora vamos a seguir... Pues ya bailimos verga, morros... ¿Por qué? ¿No hay vacas? No hay vacas, güey... No, sí debe haber, güey... Hay vacas, güey... Yo sí había visto... Pero ya donde las vi... Ya no están, güey... No hay nada para acá, compadre... ¿Será que está arriba de nosotros? No... Está bien pinche alto, güey... Pues vamos del otro lado, güey... Vamos del otro lado... A ver qué pedo... Vamos a ver... ¿Me trepo? ¿Me trepo? ¿O me bajo nada? ¡Me trepale! La otra es que me da fortaleza, güey... ¿Crees que no haya, güey? No sé... En teoría sí debe haber, güey... Vamos para acá, güey... No, pues hay que explorar, güey... ¿Dónde estás, fiche? ¿De aquí donde ven? ¿Al otro lado, al otro lado? Ya vi, ya vi, ya vi... No debes estar muy bien como el spawner... Ando aquí en el... Nether, güey... ¿Se fueron tres al Nether? Sí, güey... No, mames... No se pasan de verga... Venga, por aquí podemos bajar, güey... Sí, yo creo que con... ¿Bajamos? Sí, güey, dale, dale, dale... Y acá... Voy a ir a venirse uno, güey... Ayudarme a buscar, este... Vacas, güey... Si me hacen encantamientos nos las vamos a pegar, eh... Esa madre es bien tardado... No, pero de los tres pudieron que se fueron al infierno, güey... Este... Pues, este... Estaban todos agarrados de la verga, o qué, güey... No, güey... Venimos... Venimos Viner y yo... Y... El Tum Tum viene... El Tum Tum vino de colado... ¡Para, yo me colé, hijos de la verga! ¡Ah! ¡Hijos de su pinche! Viene de lobo solitario, el Tum Tum, güey... Porque... Huele a pantitos agarrados de la pinche cola... A ver, este... Pues te ayudo... ¿Por dónde estás buscando, güey? Ya... No, pero sí te debería ayudar uno de nosotros, güey... Porque si no... Al Capone va a dejar de hacer la fortaleza, eh... Sí, no, no... Es que venga Tum Tum, güey... Ándale... Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy... No, aquí es puro chile, güey... Acá, a ver, para acá... Eh, creo... Eh... Creo que estamos muy, este... ¿Cómo se dice Alca? Muy altos, güey... Porque ya encontré... ¿Cómo se llama? Bedrock... No, esa madre... Eh... En... Mira, Viner, ¿dónde estás? Bedrock en el techo... Ese mero, en el techo... Oh, entonces están altos, güey... Tienen que bajar... Oh... Mira, vente, Viner, Viner, Viner... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí abajo del otro lado de ti, güey... Ahí voy, ahí voy, ahí voy... Aquí está para bajar, güey... Ok, ok, ok... Sí, tienen que bajar, güey... ¿Dónde estás? Ahí escuché un putazo... Fui yo, fui yo... Fui yo... Vacas... Pues aquí estamos bajando, compayé... Güey, no veo ni una pinche... No, yo tampoco... Ya casi... Ya casi camino todo el pinche mapa, güey... No veo ningún animalito, güey... Oye, pero yo maté tres vacas, güey... No creo que nada más haya tres en todo el pinche mapa... Pues el mapa es chiquito, verga... No, pinche vida... Pero era eso... Nos moríamos de hambre, güey... Pues no había otro puto animal cerca... Pues... No se puede craftear el cuero, ya... Sí, sí, sí... No, güey... Mira, vine allá... Hay Blade Reds y una fortaleza, güey... Blade Reds y fortaleza... Pues estás... Picando puta... Glowstone... Ven acá... ¿Dónde estabas picando la Glowstone? Como que ya no importa, digo... ¿Dónde estás? Aquí, 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 aquí... Lo importante es... Es el primer libro para hacer la mesa de encantamientos... Y es lo demás, pues ni pedo... Mira... Ahí hay... Todo, papito... Oh, ya, vientos, güey... Vamos a... No hay pedo, güey... Cuando quieras, mi papito... Mi papito hermoso... Ya se lo encuentran... Mi papito delicioso... Mira, nos llevamos estas madres, ¿no? Para las... De las pociones, ¿no? Ya... Ya la vieron, entonces... Sí, güey... Sí, güey... Aquí estamos, papito... Papito mayor... Tú eres papito grande, Al Capón... Tú eres papito grande... Y vino eres el papito... ¿Sabes qué? Soy el papayón... Déjame quito los pinches shaders, güey... Porque si no, no puedes ni... Güey, acá se ve... Se ve como un portal, güey... Si nos... Organizamos... Cogemos... Todos... No, güey... Pues increíblemente... No hay ningún puto animal... Oh, no mames... Una aldea, güey... Pero sumergida en el agua... Contra Atlantis, culeros... Te están disparando, culo... Tú vente, vente para acá... Vente para acá... Tú no te agüites... Si hay una aldea sumergida en el agua... Pues checa... Ahí estoy... Sí, es lo que voy a ver, güey... Pero hay un... Ay, cabrón... Está bien raro este pedo... Aquí estoy, vine... Tengo miedo al chile... La neta, güey... Yo también, güey... Pero mira, hay que atraerlo... Que venga... Que venga... ¡Ay! 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 Ya encontré el fin del mundo, güey... El Cristobal Colón estaba equivocado... El mapa es... El mundo es cuadrado, Cristobal Colón... Me ha vivido engañando toda mi vida... A la verga les duele... Me quemo, vine... Yo con unos... Con unos aldeanos, güey... Ya me dejé de quemar... Háblales de tus problemas... Mami, ya lo había matado, creo, güey... Están agüitados, güey... Porque hace nada... Que piden para intercambiar, güey... Checa el caso... Mejor de eso... Agua, viner... Uh... Madre santísima, tío... Uno... Dieciocho de lana... Por una... Por una... Este... Esmerata... Y el otro puto... Quince chuletas... Por una esmerata... Uy, hijo de su madre... Quince chuletas... Por una esmerata... ¿Qué vamos a hacer, viner? Es que no podemos salir así a lo pendejo, güey... Oh... Se responieron acá, güey... Venga, 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 venga... Eso va a estar más fácil... A la verga... Go, 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 go... No necesitamos muchos de esos... Nada más necesitamos dos pinches de play... Y ya... Y luego, ¿cómo los vamos a matar a flechazos? Aguanta, 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 aguanta... A flechazos o no a flechazos? No, pero aquí nos cubrimos... Si se mete alguien... Aquí nomás le metemos... Verga... Yo aquí he salido donde hay un montón de monstruos... Y voy a morir... No mames, tonto... ¿Por qué? No va a morir, tonto... No va a morir... A ver si se nos cubre un chico de ese pedo... No, mames... Encontré, güey... Encontré borregos... Y... Y marranos, güey... Y las vacas que vienen... Los chinguelvinas... Están no viendo... Encontré borregos... Y conejos... Pues que fíjate... Se puede hacer con... A ver, güey... Déjame en el video rápido... Tal vez con el conejo de los conejos... Ya se puede hacer... Ojo, 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 ojo... Si se puede... Buena, buena, buena... Ya los maté vinera... Los dos... No, hombre, padre... Porque zanahoria sí había, ¿no? Tengo una blade, bro... Sí... Conseguí una... Ahí aquí hay otro pendejo, güey... Ya tengo uno yo también... A huevo, a huevo... Aguas con esa calaquita, güey... Ya esa calaquita... Si nos ven nos va a romper la madre, güey... ¿Cuál calaquita? A ver... Esa es la calaca del Wither, güey... Ven, ven... Ah, ya, ya, ya... Ok... Oh, ok... Cuatro... Cuatro... Ya... Hay un crafteo, güey... Con las de conejo... Cuatro de conejo... Hacen una... Una de... Vaca... Neta, güey... Pues hay que aparear conejos... Hay que aparear conejos... Hay que aparear conejos... Verga, ¿para qué las matas, cabrón? Pues para que tragáramos, pendejo... No... A aparear conejos... Ni que las... ¿A qué prefieres, una pinche vida o... Craftear conejos? No mames... Craftear conejos... Mira, un cofre de vinero... Un cofre de vinero... Ya, ya me llevé los... Uy, uy, uy... ¿Dónde estás? ¿Cuántos conejos hay, güey? Las zanahorias... ¿Regresaste? Ah, ya te vi, ya te vi... Go, go, go... Yo ya... Bueno, es que... Yo dejé todas las zanahorias por acá, güey... Ahí están... Oh, las traigo yo, güey... Sí... Típico, güey... Típico... Típico... Oye... ¿Y por qué no... ¿Y por qué no regresamos por los...? ¿Regresamos por los otros, güey? Sí, güey... Cuéntame... Sí, porque no... Vacas no hay, güey... ¿A dónde era, para acá? Digo, la otra es esperarnos... La... La mataste en el primer capítulo, ¿no? Sí, la maté en el primer capítulo... Deben de spawnear, güey... Te la devuelvo... Yo también digo lo mismo, güey... Por eso no dudé en matarlas, cabrón... Digo, pues no mames... Nos vamos a morir de hambre... Esas son solo las putas chuletas... Que nos tragamos al inicio... Ahora sí... Que tengan sexo nuestros pollos... Mmm... ¡Sexo! Si nos organizamos... Tenemos sexo... Todos... No, ya no están, güey... ¿Mande? O sea, nos cogemos todo... Ay, bueno... ¿Y los conejos dónde están, güey? Hay uno en el principio... En el spawn, güey... Sí, por ahí hay uno... Y otro a la izquierda, güey... Pero... Ahorita es imposible... No hay nada, güey... Vamos por el otro, güey... Vamos que vaya de regreso... Oye, ¿y seguro del otro lado... O sea, si seguimos el camino... No llegamos a algo, güey... Y ovejas... Y ovejas si hay de amagre... No, no... No había para dónde ir... En el otro... No, es que aquí no caminamos, güey... O sea, por aquí llegamos... Pero no sabemos qué hay... Si seguimos derecho o sí... A ver... Este... Pues no hay nada, güey... ¿Cómo que si seguimos derecho? O sea, por el camino que íbamos... Y te regresaste... ¡Ah, mira! Aquí está el spawn de los Blaze, güey... Vete... ¿Dónde? ¿Dónde aquí, güey? Abajo... Para que les metan el... Mmm... Hombre... ¿Y cómo bajaste, güey? A ver, ¿dónde estás, güey? ¿Dónde estábamos? Ahí voy, ahí voy... Ahí voy... No, güey... Pues ya pasa por todo el mapa... No hay ni una puta vaca, güey... ¡Güero! No, güey... Vamos a hacer lo de los conejos, güey... ¡Le di! ¡No mames! ¡Le pegué a ese pendejo, güey! ¡A la verga, güey! ¡Te pegas! ¡No mames, Viner! ¡Ah! ¡Namás tenemos uno de... Uno de conejos! ¡Tú! ¡Venga, ahí vienen todos por ti, güey! ¡Míralo, mames! ¡Córrele, Viner! Pero necesitamos, este... Agarrar los conejos, güey... ¡No mames, Viner! ¡Son tres, eh! ¡Oh! ¡Hay que dormir una de dos, güey! Está muy bélico el pedo... No, pero tú, güey... Estás estando hasta allá, güey... Bueno, ya bajé... ¿Qué tal va la granja? ¿Qué tal va la granja? Pues, mira... ¿Qué hago, Viner? Me bajo, me quedo... Me espero... Que crezca, que crezca... Ok... Más pollos, más pollos... ¡No mames, a huevo! Me voy a poner un Kentucky, cabrón... Pero tuve una idea... ¡A huevo! Ok, aquí no hay nada... ¿En el desierto no saldrán vacas, güey? Una... Una vaca láctica... Todo, todo... Hay una zona de... Que es el guioma este... No, cabrón... Donde salen los... ¡No mames, me espantaste, Viner! No voy a... ¡Muy a ver, shit! Tenemos un enemigo... Inbound... Ya las ovejas deberían tirar... ¿Ya? ¿Aquí viene o qué? Le echas a chingar tu madre... Oh, hijo de su... Uh... ¿Con cuál es el Betisome? Eh, con el ulti-fine. Mira wey, acá hay pantano. Mira, en el pantano no hay ni más. No viene. No, acá hay pantano. No, ahí es bien poquito. Ya está quitando toda la caña. La caña de yogur, pues ya hay creciendo más 3, ¿no? De alto y ya. Siempre. No, por eso. Son... La voy a volver a crecer. No, la dejas fuerte, nada más de corte. Ya. Sí, wey. Nah, pues qué pena. ¿Agarraste Bladerad o no? No dejó. No dejó, me abiné en Bladerad. Sí, sí, tengo uno. O sea, perdí todo. Uy. Tampoco conejos he visto, wey. ¿Sabes dónde había un chingo de conejos? En el... En el... No, wey. Buscamos en pelgueros. Yo me toqué con como 3 conejos. Bueno, y las zanahorias están sembradas? El vine se las llevó todas. Esa es cuna. Había 8. Había 8 no, wey. No, pues yo dejé 4, wey. Porque planté 2. Entonces necesitamos que regrese. No habría rápido para parear. Para parear este tipo, wey. A ver. Bueno, te quedas a estudiar más, wey. ¿De qué? ¿Te quedas a navegar con los weyes? Sí, wey. Pero... ¿Cuántos leesbos tienen? A ver, dame los... Dos. Toma, ahí te va el raid, wey. Pero... Pero también nos sirve para hacer la... Las bolas de fuego, wey. ¿Pero tú crees que es donde necesitamos la bola? No, no, no. No, no, no. Jajaja. Es el... El vidraja de pirotecnia. Es que era un maniaco. Toma, se le echa unos 4. Verga, 14, wey. ¡Solta, hijo mío! ¡Solta, solta! ¡Solta! ¡P***! ¡P***! ¡A la verja con todas las opas! ¡P***! 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 ¡Estás lejos! No, y las opas aparte... Aparte, aparte, aparte... Bueno, pues se llevan... ¡Namás ya! ¡P***! ¡P***! Cadaquien se llevan 5. ¿Llegué cinco? No, no. Entonces... Yo no puedo decir que me voy a seguir minando, wey. Porque no tengo que estar todavía. No puede ser que tenga cualquier cosa. Ah, estaba acá habiendo unos Creepers, ¿no? Debe de haber... Debe de haber... Debe de haber sonorios, ¿verdad, Konto? Eh, creo que alguien las quito, wey, porque ya no están donde las había dejado. Oigan, ¿con cuántos Blades Roads? Eh... no sé. Eh... no sé. ¿Cuánto llevamos del capítulo, wey? Eh... no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Apaguen la computadora. Es el tiempo límite. Es el tiempo límite para terminar. Bueno, Raza, pero hasta aquí dejamos el episodio. No, no, no. Ah, le de... Pero bueno, yo haría... Ya debo... La... La mesa de encantamientos del siguiente episodio, ¿no? No. Queremos el V. Ahí con él es el Fomzy. El nuevo. Y el vino de la Tornadoña. No, oye, tenemos un cuero. Un cuero que hay por ahí. Sí hay uno, hay uno. De hecho hay un... Para hacer el... El pedo está mejor. Fíjame el cuero. Y bueno. Vamos a ver qué hacen estos... Que raza nos duvian de cargo. Ay, sucesa a todas mis camales, si quieren. Adiós 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 Y onda banda Y estuve aquí y seguimos con el Noob más Hardcore Dos